Bienvenidos a Ciencia 360. El programa que te da la oportunidad de analizar preguntas de carácter científico a través de la Biblia y la ciencia. Aquí tenemos la oportunidad de ver todos los ángulos y yo como arqueólogo entrenado en el área de ciencia y también como teólogo entrenado en el área de la Biblia hebrea, tengo la oportunidad de traer a científicos, profesores y diferentes invitados para tratar de contestar estas preguntas. Y en esta ocasión tenemos el privilegio de tener a la profesora Marcia Crespo. La profesora Crespo sirve en la Universidad Adventista de las Antillas en Mayagüez, Puerto Rico. Gracias Marcia por aceptar la invitación. Muchas gracias doctor Velásquez. Así que esperamos que esta sea una forma en la que todos podamos participar y podamos aprender acerca de los diferentes paradigmas que se suscitan en el campo científico y en el creacionista. Según he discutido con usted anteriormente, usted ve que esta guerra aparente entre científicos y teólogos no existe. Realmente nosotros poder polarizarlos y verlos como dos campos que tratan de encontrarse en el campo de batalla no tiene lugar. Usted alega que hay un conflicto tal vez en paradigmas, en forma de verlo. ¿Podría explicarme? Pues fíjate Efraín Velásquez, el paradigma en realidad existe porque es cierto que existe un conflicto entre la manera en que nosotros visualizamos la Biblia y la forma como los evolucionistas explican los orígenes. Sin embargo no es un conflicto que pudiéramos decir ciencia versus Biblia, sino que más bien es un conflicto de naturalismo. Sino que trabajamos más bien con la parte como la ciencia natural, que llamamos comúnmente evolucionismo, está en contraposición de lo que el creacionismo como tal estipula. Así que básicamente es un conflicto de paradigmas. No sé si quisiera abundar en lo que significa el concepto paradigma. Sí, entonces eso de paradigma se refiere como cosmovisiones, formas de ver o formas de entender las mismas preguntas. Son algo así como los lentes que usted tiene. Tal vez el color de ellos podría en algunas ocasiones determinar la forma en que nosotros estamos analizando. Ya en el modernismo ellos pensaban o alegaban que podíamos ser objetivos. Hoy nosotros reconocemos que la objetividad es más o menos una ilusión. Son las presuposiciones que traemos a la pregunta, las cuales a veces guían cuál es nuestro resultado. Y cuando hablamos acerca de la palabra, por ejemplo, evolución, muchas personas entienden la palabra evolución de acuerdo a la definición que ellos tenían de la misma. ¿Usted va a poder explicar qué es evolución para usted? Pues fíjate, evolución tiene varias formas de visualizarlo y dependiendo de, como acabas de mencionar, las diferentes posturas, pues tiene diferentes definiciones. Evolución simplemente es un cambio con el que estamos de acuerdo todos porque obviamente nos damos cuenta de que cambiamos, somos transformados. Otra de las definiciones de evolución se refiere más bien a la variación genética. Y cuando estamos hablando de variación genética, pues nos estamos refiriendo a que las poblaciones cambian, que las especies también cambian y que por lo tanto observamos eso en la naturaleza. Es un hecho de que cambian. Nadie puede negar la evolución. Ciertamente que no. En algunas ocasiones en los púlpitos yo he escuchado personas que son bien agresivas cuando hablan acerca de la evolución y hablan en contra de la misma, que eso es imposible, que realmente estamos en contra de estos científicos que tratan de dañar la mente a los niños. Es evidentemente nuestra postura porque entiendo que evolución existe a nuestro alrededor. Fíjate, Efraín, básicamente la tercera definición es la que trae más conflicto aquí porque es una visión un poquito más naturalista. Y esa definición básicamente habla de la descendencia con modificación. O sea, que se refiere a cómo la variación genética ha cambiado a tal punto las especies que ellas se convierten en otras especies. Y entonces de ahí pudiéramos englobar esa definición en lo que llamamos macroevolución. Sin embargo, nosotros nos debemos dar cuenta que los creacionistas como tal aceptamos sin ningún problema la definición número uno. Evolución es cambio, es transformación. Inclusive aceptamos la postura número dos también, porque nosotros entendemos que hay variación genética y que Dios no creó las especies fijas. Así que el concepto de fijismo que se intentó y se logró introducir en el campo creacionista, pues realmente ha sido un error. De manera que nos damos cuenta que visiblemente y a través del método científico demostramos que sí las especies cambian. Ahora bien, con lo que no estamos totalmente de acuerdo es con la última definición, en donde saltamos de una especie para convertirla en otra totalmente diferente. Y en esa postura no observamos eso en la naturaleza. Ni siquiera se le ha podido aplicar el método científico para poder determinar que realmente las especies están cambiando. Y esa última, donde se habla del potencial hereditario, ese potencial genético que se hereda demuestra más que hay diseño inteligente. Y entonces en ese sentido nos damos cuenta de que si fuéramos a decirlo en palabras sencillas, los creacionistas estamos de acuerdo con la microevolución. Y a eso se refiere básicamente a que las especies sí son transformadas, que el ambiente tiene un efecto sobre esa transformación genética y que la podemos observar en la naturaleza. Entonces usted tiene problemas con la evolución darwiniana. Estamos hablando de esa macroevolución y tal vez Darwin trabajó en el siglo XIX cuando él fue a Galápagos y él observaba estos pajaritos que eran similares, plantas, vemos reptiles, pero ¿tenía el acceso a potentes microscopios o al ADN o a estos estudios o era superficial su observación? Fíjate que fue bien interesante. Darwin hizo un trabajo excelente en términos de que él hizo muchas observaciones que pudieron ser corroboradas en forma escrita, que eso es uno de los datos bien importantes que recomendamos que un buen científico haga, ¿verdad? Hacer sus anotaciones para tener evidencia de estas anotaciones. Y resulta bien interesante que al mismo tiempo pudiéramos entender que la teoría cromosómica estaba también surgiendo a la misma vez, pero realmente no coincidieron. Así que los trabajos que hizo Gregorio Mendel, que trabajaban específicamente con el área de cómo estas variaciones genéticas se heredan, pues Darwin no tuvo acceso como tal a estos postulados. Así que mi conjetura es que quién sabe cómo hubiese cambiado este asunto de promoción del evolucionismo si Darwin hubiese tenido a la mano acceso exacto a estos datos que ahora la ciencia los acepta como reales. Y ni siquiera Gregorio Mendel pudo presenciar que hizo una contribución grandiosa a la ciencia. Así que dentro de este marco entendemos que sí existe este aparente conflicto. Y entonces nosotros debemos observar todas estas variedades de plantas y animales y reconocer que unas son más pequeñas, unas son más grandes, tenemos algo de diversidad en ellas. Pero según usted nunca se ha podido observar algún cambio de una especie a la otra, de un cambio radical de un conejo a un gato o alguna especie que realmente cambie de familia. Eso no se ha observado. Pues fíjate, no se ha observado, pero los evolucionistas sí estipulan que dentro del registro fósil aparecen estas trascendencias. El registro fósil es un tema completamente aparte, pero pudiéramos introducir aquí un poco acerca del registro fósil y darnos cuenta de que existe dentro del registro fósil unas inconsecuencias que no dan un pie fuerte, ¿verdad?, para nosotros poder entender y poder comprobar más allá de toda duda razonable que esto es correcto. Así que tenemos todavía una inestabilidad en el registro fósil que pudiera demostrarlo. Sin embargo, teóricamente sí pudiéramos demostrarlo. Nosotros sabemos que tenemos el proyecto de genoma humano y que ese proyecto básicamente lo que quiere es determinar cuál es la secuencia de todos nuestros genes. Así mismo con toda la secuencia de los organismos. Así que si pudiésemos demostrar científicamente que el organismo cambia y se convierte en otro totalmente diferente, tendríamos que primero hacer un análisis genético de todo su genoma y establecer entonces con el nuevo organismo al que le estamos atribuyendo que ascendió o descendió de él todas las características que tiene, entonces anotar los cambios que han ocurrido en los genes. Eso obviamente es un trabajo colosal que nosotros no podemos hacerlo básicamente porque no se ha hecho ese proyecto a nivel global de todos los organismos. Así que realmente nosotros sí aceptamos la microevolución, pero no estamos de acuerdo con la macroevolución y entendemos que Dios creó las especies con un potencial hereditario increíble que demuestra toda la gama de variedad que tenemos nada más en el ser humano, por dar un ejemplo, en de todas nuestras razas, las características que se manifiestan en todas nuestras razas y así mismo con los diferentes organismos. Así que el potencial hereditario está ahí y es inmenso, dando a entender que llevamos unos 6.000 años aproximadamente de pecado, que eso se debió haber degenerado bastante, así que yo no me imagino cómo debió hacer ese potencial al principio, con toda la magnitud que eso implica. Pero interesantemente nosotros podemos darnos cuenta de que el conflicto básicamente es algo bien pequeño. De definiciones. De definiciones, de paradigmas. De paradigmas. Entonces usted presenta por un lado la evolución y por otro lado presenta el intervencionismo, el creacionismo como una solución, como una alternativa. Así que ese aparente conflicto que algunos perciben no está ahí, pero algunas personas han tratado entonces de reconciliar ambos, la ciencia con la teología, tratando de tal vez hacer una mezcla de ambos. ¿Me podría explicar de qué se trata? Sí, básicamente esto es un reconciliacionismo, que es un concepto en donde se acomoda muy fácilmente, ¿verdad? La percepción cristocéntrica y del creacionismo como tal a la percepción evolucionista. Es más bien acomodaticio. Se reconcilia o se concuerda, es un concordismo de ambas facetas. Sin embargo, esto trae una serie de consecuencias espirituales que vamos a discutir más adelante, en donde nos vamos a dar cuenta de que es muy difícil aceptar esto y aceptar la Biblia en un 100% como nosotros lo creemos. No estamos contestando ninguna de las dos preguntas. Exactamente, nos estamos acomodando a ambos visiones. ¿Y cómo entonces nosotros poder contestar preguntas que tal vez son de carácter naturalista, con presuposiciones teológicas que son teístas o que son bíblicas? Aparentemente hay algo de conflicto. Aún así, tenemos varios cristianos que han optado por esta solución. Entiendo que en la comunidad científica tenemos varios de ellos. Cierto, y esta evolución teísta ha minado bastante la parte teológica del creacionismo y por eso quisiéramos apuntalar varias secciones que deberíamos considerarlas y deberíamos ver el macro de las implicaciones teológicas que tiene aceptar la evolución teísta. Entonces, ¿esta evolución teísta sería algo así como Dios dirigiendo a la evolución? ¿De eso se trata? De eso se trata. Así que básicamente se le llama a esto creación progresiva. Creación progresiva. Exacto, podemos encontrarlo así en algunos textos. Y podemos hablar también de lo que se llama concordismo. Y entonces, cuando trabajamos con estas dos presuposiciones, encontramos varios aspectos que no nos ayudan, si pudiéramos decirlo así, a fortalecer nuestra base espiritual y teológica. Varios de ellos, por ejemplo, estipulan que la vida sí ha existido en la Tierra por muchos millones de años. Y eso es un problema que nosotros tenemos básicamente a nivel del creacionismo porque entendemos que la vida como tal en nuestro planeta no lleva más de 10.000 años aproximadamente. Y ese conflicto del tiempo es uno de los tópicos que pudiéramos abundar un poquito más en ellos y entender cuál es el peligro de creer este tópico de evolución teísta. Otro de los tópicos es que ellos estipulan básicamente es que Dios es el que utiliza la evolución, es la herramienta que Dios utiliza para llevar a cabo el proceso evolutivo. Esto pues trae también una serie de interrogantes que vamos a hacernos más adelante y que básicamente las formas simples fueron volviéndose cada vez más complejas y utilizan, por ejemplo, la selección natural como una base para explicarlo, lo que se llama la lucha por la sobrevivencia o la supervivencia del más apto. O solo el fuerte sobrevive, ¿verdad? El fuerte sobrevive, sí. Como lo decimos comúnmente. También habla de la predación, la relación depredador-presa, y esta pues es un tópico bastante controversial. Y habla de sufrimiento, o sea, cómo Dios utiliza el sufrimiento para introducir la muerte de las especies, crear un balance ecológico, y es lo que estamos observando en el mundo actual. Así que por eso se concuerda, ¿verdad? Se trata de reconciliar lo que observamos con lo que la Biblia estipula. Inclusive se entiende que Dios utilizó este mecanismo para introducir y quitar la vida según Él consideró que fuese la mejor opción. Así que no va tanto como Adán y Eva y de ahí en adelante lo que nosotros normalmente consideramos, sino que va a creaciones pre-adámicas. Este paradigma es diferente porque según los creacionistas, ellos alegan que hay un mundo perfecto, establecido al principio, Adán y Eva, animales perfectos, fauna, flora perfecta, y que entonces hay un proceso de degeneración. Pero según usted me explica, es todo lo contrario. Hay un proceso de mejoramiento, de progresión, que según ellos entonces es dirigido por Dios. Hay muerte que va progresando poco a poco hasta el estatus que estamos ahora. ¿De eso se trata entonces? Sí. El autor Marcos Terrero escribió un libro muy bueno sobre la evolución teísta donde presenta los diferentes postulados que ellos entienden y cómo estos diferentes postulados armonizan muy bien con la parte evolucionista, pero trae serios conflictos espirituales y serios conflictos con lo que la palabra dice. Si nosotros aceptamos la palabra de Dios como verdadera, entonces esos conflictos hay que armonizarlos también. Y ahí tenemos un choque que lamentablemente muchísimos teólogos también están aventurándose en ese campo. Y no solamente entonces tenemos problemas con los animales, estas diferentes especies o la flora, sino que entonces eso asume que los seres humanos descendimos de primates primitivos. Exacto. Así que lo tratan de ejemplificar en el registro fósil, utilizando diferentes formas prehumanas que fueron poco a poco convirtiéndose en homínidos y eventualmente en el Homo sapiens moderno que conocemos. Entonces eso nos deja con varias preguntas, más que soluciones, varias preguntas. ¿Será que creó Dios la vida de modo milagroso? ¿Será que hubo una forma original inicial? ¿Será que hubo una pareja? Todas son preguntas que tal vez nos haríamos. ¿Qué otras preguntas también nos deja este tipo de filosofía ateísta? Pues varias preguntas. Por ejemplo, ¿Dios tendría que usar la evolución para llevar a cabo su proceso de creación? ¿Hay algún conflicto entre que Dios utilice la evolución para llevar a cabo su propósito de creación y la naturaleza divina de Dios de ser omnipotente? Son preguntas que nos chocan. Y yo me pregunto en cuanto a mi propia experiencia acerca del sufrimiento, acerca de la muerte. ¿Será que Dios entonces intencionalmente tiene un método en el cual utiliza la muerte para progresar, para llevarnos a otras formas? Yo entiendo que cualquier creyente que se está enfrentando a una situación difícil, de enfermedad o de decadencia, pues entonces puede interpretar esto como un problema para su interpretación acerca de quién es Dios. Yo creo que usted tiene que desempacar un poco más sobre esto y hablarnos acerca de estas implicaciones. Tal vez más adelante nos podría hablar acerca del tiempo de la creación, acerca de comparar la evolución teísta y cómo ellos están explicando el origen de las especies y cómo la Biblia, según me imagino que usted utilizará el libro de Génesis y algunos de los registros del Antiguo Testamento, para entonces explicar o contestar la pregunta acerca del tiempo de la creación, contrastando la evolución teísta con lo que se presenta en la Biblia, que usted ha mencionado 6.000 años, de 6 a 10.000 años aproximadamente, es lo que la Biblia presenta. Claro, está dependiendo si nosotros leemos, me imagino, la Septuaginta con su versión tal vez de cronología más amplia o la Biblia hebrea con una cronología más corta, pero estamos hablando de formas bastante recientes. Yo creo que tal vez después de la pausa nosotros pudiésemos hablar un poco más acerca del tiempo de la creación, contrastando la evolución teísta con la creación bíblica. Muy bien. Nuestros amigos televidentes se han expuesto a estas preguntas que tienen que ver con la creación, las diferentes definiciones. Yo quisiera que tú tratara de clarificar cómo explica el proceso de origen de la vida en la evolución teísta y cómo lo explican los creacionistas. Pues fíjate, esa es una pregunta bien abarcante y hay varios postulados que los evolucionistas teístas tienen en consideración dentro de estos postulados como mencionamos anteriormente es que la vida ha existido durante miles de millones de años y básicamente ellos evidencian esto con la geología, con el estudio de la tierra, de las capas terrestres, con la columna geológica, que es alto el registro fósil, es una serie de capas en donde se observan fósiles en las diferentes eras geológicas. Básicamente ellos hablan acerca del orden en que estos fósiles aparecen en estas diferentes capas sedimentarias y utilizan también la datación radiométrica, que es un mecanismo muy útil donde se puede fechar o datar el tiempo aproximado donde ese organismo estuvo presente en la tierra. En contraposición, pues la Biblia habla de que la vida no tiene más de 10.000 años como mencionamos anteriormente y está estipulado en Génesis 1, 1 al 2, aunque ese versículo pues tiene varias vertientes en donde pudiéramos nosotros sin ningún problema doctrinal, ¿verdad? Entender que la tierra como tal, la materia inerte, pues sí fue creada antes de la semana específica de la creación de la vida o de la acomodación de todos los elementos que ya existían para que la vida surgiese. Sí, porque entiendo que hay dos grupos aún dentro de los creacionistas. Tenemos algunos que leen a Génesis 1, 1 como el comienzo del universo como tal, cuando Dios crea estos diferentes planetas, estrellas, las galaxias, y que entonces hay un espacio, un abismo entre Génesis 1, 1 y Génesis 1, 2. Aunque ellos reconocen que geológicamente tenemos piedras viejas tenemos datación de material inorgánico que es muy antiguo, de millones de años. Pero entiendo que eso no entra en conflicto, ellos no son creacionistas teístas. No. Ellos son creacionistas de 7 días, de 24 horas consecutivas. Exacto. La única diferencia es que ellos creen que hay un espacio entre ambos, pero entre Génesis 1, 1 y Génesis 1, 2. Pero los podríamos clasificar dentro del mismo campo. Son personas que tienen en alta estima la Biblia y ninguno de ellos tiene ningún problema doctrinal con que Dios los creó perfectos. Eso es correcto. Y entonces, como no es doctrinal, pues no tiene ninguna implicación dentro de nuestra situación eclesiástica. Sin embargo, en Job 38, 4 al 7, si leyeramos ese texto, ahí parece indicar, ¿verdad?, como que la Tierra como planeta, pues sí existía mucho antes de la creación de la vida. Pudiéramos volver a repasar un poquito eso, Job 38, 4 al 7. Y eso es en contraposición de lo que la evolución teísta, pues, está estipulando, ¿verdad?, en ese sentido. Y aún Job, cuando presenta la creación de las estrellas, la galaxia y demás, no necesariamente está asumiendo la creación de vida aquí en la Tierra, sino que, según entiendo el texto, pues, entonces, presenta un dios creador, presentando diferentes astros, diferentes mundos, y más adelante, entonces, yendo a los mismos para crear. Así es la forma que lo lee la mayoría de los creacionistas. Así es. Sin embargo, los creacionistas que son evolucionistas, teístas, pues, creen un poquito diferente, porque recuerda que ellos armonizan, ¿verdad?, la evidencia científica y lo que los evolucionistas creen como tal en términos naturalistas. Así que, otro de los postulados que ellos utilizan, como dijimos anteriormente, era el registro fósil. Por lo tanto, se entiende que ese registro fósil se formó, ¿verdad?, a partir de millones de años y donde hubo una evolución que tiene que ver con evolución biológica, o sea, que los seres vivos cambiaron, se fueron transformando y fueron quedando impregnados en las diferentes rocas y otros métodos de fosilización que conocemos. Y también a través de la evolución geológica como tal. Sin embargo, una parte de este gran registro fósil, entendemos como creacionistas, que se formó durante el gran diluvio, lo que consideramos, ¿verdad?, el diluvio universal o lo que llamamos comúnmente el diluvio de Noé. Y entonces, como creacionistas, entendemos que esa gran parte de la fosilización ocurrió en ese tiempo, en ese mecanismo. El tema de Génesis 1, por lo que usted escribe, está bien atado al resto de Génesis hasta el capítulo 11, me imagino. Estamos hablando de esta prehistoria, según la Biblia, en la cual estamos atando el tema de la creación juntamente con este cataclismo, esta catástrofe, que la Biblia la registra como un diluvio. Los temas son casi inseparables, entiendo, entonces, para tanto los evolucionistas teístas como para los creacionistas. Claro, porque los creacionistas entendemos que el diluvio universal pues surgió, ¿verdad?, en el momento en que Noé y su familia, como lo describe la Biblia, estuvieron salvando el planeta, ¿verdad?, lo cual no ocurrió porque solamente fueron ocho personas que se salvaron. Sin embargo, en la parte evolucionista se han evidenciado diferentes catástrofes, que obviamente no utilizan el concepto diluvio, ¿verdad?, pero simplemente catastrofismo se refiere a un evento magnífico, sobrenatural, y que marcó en un momento dado, ¿verdad?, la pérdida de miles y miles de especies, que quedan entonces guardadas como fósiles y como evidencia de que sí ocurrió una catástrofe. Entiendo que usted ha estado en este tipo de conversación con evolucionistas teístas en reuniones, en las cuales se han podido entonces presentar ponencias, papeles, diferentes estudios. Tenemos entonces creacionistas que son, como su área, biólogos, tenemos geneticistas, tenemos geólogos, tenemos astrónomos y demás que ellos tienen su voz, ellos dialogan y juntamente en el mismo espacio con personas que son evolucionistas puros y también estos evolucionistas teístas, que algunos de ellos inclusive son parte de iglesias, de diferentes instituciones académicas. ¿Ustedes en este tipo de dinámica tienen un diálogo o cada uno, como el caso de, a veces en la calle o las iglesias, en algunos otros contextos que no se hablan? Pero en el caso de ustedes los científicos, ¿ustedes tienen algún tipo de diálogo? Yo creo que sí, que eso se da en diferentes foros y nosotros como creacionistas respetamos muchísimo a los naturalistas, a los evolucionistas, porque son personas muy profesionales que toman muy en serio la herramienta del método científico para investigar y que sus conclusiones básicamente son iguales a las nuestras, acercándonos a la verdad. Lo que queremos hacer es eso, ciencia pura para un creacionista científico es utilizar el método científico para aprender, para llegar a un conocimiento y ambos utilizamos las técnicas de la misma manera. Que tengamos unos conceptos diferentes en términos espirituales, pues ya eso quizás nos separa en el sentido de que mis ponencias espirituales yo las manejo espiritualmente, mientras que las científicas las manejo científicamente. Y esto es una de las cosas que nosotros quisiéramos dar a conocer, que no tenemos que estar en un conflicto de guerra abierta porque eso no es necesario. Ambos, ¿verdad? Somos personas que estamos trabajando para el mismo fin y el fin es conocer la verdad, acercarnos lo más que podamos a lo que es la realidad. Y el método que utilizamos es el método científico. Usted va a tener que volver, porque nosotros tenemos que definir, ver las implicaciones, las consecuencias de la evolución teísta y yo quiero que usted venga próximamente para nosotros poder dialogar más acerca de este tema. Muchas gracias. 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 Gracias.